¡Queremos el próximo premio del Gobierno de Aragón! ¡Qué pasa, México! Nos dirigimos a una gala porque nos dan un premio de Excelencia Empresarial. A Nodrizatec, el nuevo nombre de nuestro grupo. Os cuento qué es la Excelencia Empresarial. Hola, soy Niusan y os voy a contar cómo es el día a día de una empresa startup tecnológica. Cómo la estamos montando desde cero y hasta dónde queremos llegar. Cómo conseguir clientes, financiación, estrategias y todo lo que surja a diario. ¿Estáis listos? Que ya habéis visto la Expo, qué bonita es. Aunque ha quedado un poco reventado todo esto, pero poco a poco se va recuperando. Sí, eso es el pabellón puente, que ahora lo van a transformar en Zaragoza, movilidad... Algo como para hacer experimentos de movilidad en Zaragoza o algo así. ¿Qué opinas, madre? Nada, bien. Porque ustedes tienen una camisita... ¡Uuuuuh! Nos dan un premio, mamá. Ya, ya. Pero ¿por qué miras arriba? Hay que mirar aquí. Luego os explico en qué consiste el FQM porque es un poco largo. Luego os lo explico después del evento. El último sello de bronce es para Notriza Tej, suposo responsable en RSC y Comunicación, con la nota 3. ¿Qué opinas, Jota, del evento? Muy bien, muy bonito Muy bonito Bueno, pues ya es otro día Estamos aquí en la oficina Aquí de reuniones Aquí con estos señores Se nos ha escapado Se nos ha escapado el que más sabe de FQM Que quería que os lo explicara Pero se ha ido corriendo No sé a dónde se ha ido Espero que vuelva ahora Ese, ese, ese Hola Bueno, pues Eso no sale Bueno, pues Álvaro Que es un experto en FQM Que lo ha implementado en muchas empresas Que es uno de nuestros últimos fichajes Hola Os va a explicar Qué les explicamos En qué consiste el modelo Cosas guays que tiene el modelo Podemos explicar Un poquito Unas nociones básicas De qué es el modelo Así para que todos entendamos Unos conceptos básicos Y luego un poco Algún caso de éxito Y algún caso En el que el modelo Funciona muy bien En las empresas Venga Os mola Os mola la temática Os mola la temática Pues allá vamos Modelo de excelencia FQM Es un estándar europeo Que a diferencia de otros modelos Y otros estándares de calidad Te sirven muy bien Para cuantificar En qué punto De calidad y excelencia Te encuentras en la organización Y poner medidas de acción Para esas áreas En las que tienes que mejorar ¿Vale? El modelo mide sobre mil puntos Y cada una de las áreas Tiene un valor en puntos Con lo cual Tú eres capaz de identificar En esta área Cuánto tienes que mejorar ¿Y cuántos puntos? A ver Sí Nosotros cuántos puntos tenemos Tú Nosotros tenemos más de 300 puntos Tenemos el sello 11 Otorgado por Aragón Empresa Bien, bien 300 puntos Muy bien Sigue las explicaciones Entonces, básicamente Son siete puntos fundamentales Los que mide el modelo Sobre todo en esta actualización Que hay en el año 2020 Que lo que ha hecho Es simplificar Para que todas las empresas Sepan mejor Y accedan de una manera más sencilla Para evaluar En qué momento se encuentran Es fundamental Siete puntos ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿Y cuál es su visión estratégica? ¿Cuál es la cultura de la organización? ¿Y cuál es su modelo de liderazgo? ¿Cómo se implica Con los diferentes grupos de interés? ¿Cómo crea valor sostenible? ¿Cómo se gestiona la transformación en la empresa? ¿Y cuál es la percepción que tienen los diferentes grupos de interés de la empresa? Básicamente es como un examen estándar Para evaluar las empresas que se suponen que son excelentes Tiene cosas súper guay Cuéntanos cosas súper guay Del modelo que se hacen Cuando tú coges esto Yo recuerdo que la persona que me dio mi primera formación Me dijo Esto va a ser largo y difícil Pero va a ser apasionante Y además es que es verdad Porque tú coges ese cuestionario Dividido en estos siete bloques que hemos comentado anteriormente Y te pones a medir Te pones a hacer un examen de conciencia Y te pones a evaluar cómo está tu organización Y realmente con todo lo que tiene ese cuestionario Tú eres capaz de decir Jolín, es que es verdad Y entonces te reúnes con los diferentes responsables Con los que compartes funciones en diferentes áreas Y tenemos al final Como ocurre aquí Que tenemos áreas que son completamente transversales Y tienen implicación por parte de diversos líderes Acabas juntándote Acabas evaluando ese formulario Y acabas precisamente lo que consta en el modelo Siguiendo ese ciclo de mejora continua Planificando, revisando, actuando Y luego mejorando para volver a comenzar esa rueda ¿Os ha quedado claro? Modelo FQM de excelencia Es la hostia Yo os lo recomiendo que lo exploréis en vuestras empresas Porque hostia Te perturba y te ayuda No, te perturba poco Es el rollo O sea, te ayuda a decir Hostia, me creía que estaba gestionando muy guay mi empresa Pero me parece que no la estaba gestionando tan guay Muy orientado a la mentalidad nodriza El modelo es aplicar sentido común Tres preguntas fundamentales para evaluar tu empresa ¿Por qué existe nuestra empresa? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo vamos a cumplir nuestros objetivos? ¿Y en qué plazo? Simple Pues seguiremos trabajando en este modelo de excelencia El objetivo es llegar 300 puntos 300 es el inicio 300 es el inicio El año que viene el sello plata Pues el sello oro Pocas organizaciones lo consiguen La verdad es que son organizaciones de referencia Sobre todo en Aragón Pero es que tenemos chicha suficiente Sí, sí, nada Llegamos a los 500 mínimo 500 mínimo Bueno Nos quedamos aquí por las oficinas currando un poquillo Tenemos un montón de reuniones por ahí Así que nada Gracias por amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!